En relación al proceso de depuración de integrantes de la Dirección de Tránsito, Transporte y Vialidad, que al igual que en diversas corporaciones policíacas se está llevando a cabo, Jesús Pinto Ortiz, director de Seguridad Pública, refirió será entre los meses de enero y febrero cuando alrededor de 84 elementos sean dados de baja, lo anterior teniendo en cuenta las nuevas disposiciones que en materia de seguridad se dictaron desde la Federación. Al principio, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, el tránsito de los estados y de los municipios no estaba considerado, lo consideraron más o menos por el mes de junio o julio de este año. Entonces ya se va a integrar al Sistema Nacional de Seguridad Pública los señores de tránsito y se le va a aplicar exactamente la misma normatividad que a los demás. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.